Mi nombre es Hamid, soy vicepresidente de la Confesión Centro Islámico de Bogotá. Me acompaña el Sheikh Husam, él es nuestro Sheikh o nuestro orientador religioso. Tanto él como yo estaremos acompañándolos el día de hoy para darles una ilustración sobre un tema específico que me pidieron el favor de hablar el día de hoy, que es sobre la misericordia dentro del Islam. O sea, cómo funciona, con quién se debe hacer, bueno, todo este tipo de doctor que tiene que ver en cuanto a la misericordia lo estaremos haciendo junto con cualquier inquietud que también tengan después de esto, sea el tema de actualidad, ISIS, bueno, cualquier pregunta que tengan. Recuerden que no hay ninguna pregunta ofensiva, no hay preguntas que sean de baja calidad. Cualquier pregunta es bienvenida y eso con el fin de que al salir de acá salgamos con en realidad lo que es el concepto del Islam y lo que es el tema de la misericordia. No sé, ¿quieres decir algo o empezamos de una vez con el Sheikh? Entonces, él les va a hablar un poco sobre el Islam, les voy a ir traduciendo y luego, como mucho gusto, yo les iré complementando. Entonces, lo escuchamos. Cuando llegas a la misericordia del Islam. Nihil. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله sallallahu alayhi wa sallam وعلى آله وصحبه أمن وله سمأ مبعد تبدأ الرحمة في الإسلام والإسلام كله رحمة في رحمة الإنسان بأخيه الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه بخير وغير من نبيه صلى الله عليه وسلم دعته بنته زي النبي رضي الله عنها y se hacía un padre de la iglesia uno de los sabias del Nabi alaihi salatu wassalam ya Rasulallah te abcío, enta Rasulallah salallahu alaihi salallahu alaihi salam y te alamo enna dhalika hab quale ya هذا innama yarhamu allahu min ibadih ruhana bueno, le está diciendo el profeta de Dios la paz de sacoleil Muhammad una vez, le narra la historia su hija tenía, o sea el nieto del profeta era como desobediente, si no le estaba haciendo caso a ella, y ella fue donde el profeta, la paz de sacoleil que era el papá de ella, le comentó la situación pero él estaba ocupado en ese momento luego después, ella regresó y él estaba con un grupo de compañeros, pero no la pudo atender debido a una situación que él estaba atendiendo cuando vio que ella se fue un poco triste él inmediatamente empezó a llorar y cuando le preguntaron profeta de Dios, ¿por qué lloras? si tú eres el mensajero de Dios y sabes que es cierto él dijo lloro porque he incumplido no pude cumplir un acto de misericordia de atender a todos al tiempo y atender las necesidades de tanto mi hija, de mi nieto como de ustedes al tiempo y yo he sido enviado como una misericordia para todo el mundo y como no lo pude hacer por eso es que estoy llorando el reino de la Nabi también que el Nabi era era rechim en su casa y eso fue con sus miembros de ella que el Nabi a ellas que el Nabi no le deshace El profeta Dabasallam, la paz dice con él, él mostraba misericordia en todos los aspectos de su vida. Desde la misma casa, con sus esposas, él mostraba misericordia con ellas. Él a veces llegaba después de un día largo de trabajo, después de todas sus actividades, y sin embargo después de esto, llegaba a la vida. Para no causar dificultades y estrés. En todos los aspectos se habla de una misericordia. El profeta Dabasallam, él mostraba misericordia en todos sus aspectos. Cuando, digamos, hay una historia en la que él ordenaba un dicho, el profeta Dabasallam dijo, muestren misericordia con aquellos, especialmente con aquellos quienes son más débiles que ustedes, digamos, en la parte física. Muestren misericordia con los niños, muestren misericordia con sus esposas. Dios Todopoderoso dijo que hizo a las mujeres como un tesoro, como una confianza que se la dio al hombre. Y él va a pedir al hombre que rinda cuentas según cómo la trató a ella. Si la trató con misericordia, tendrá misericordia de Dios. Si la trató feo, si la trató duro, recibirá el mismo trato por parte de Dios. Una vez el profeta iba caminando y había una mujer que estaba llorando y él le preguntó qué pasó. Ella le respondió, mi esposo me pegó. Inmediatamente lo mandó a llamar y le dijo, aquella persona quien le pega a una mujer, quien la trata mal, quien la ofende en cualquier sentido, Dios no mostrará misericordia con él. Aquellas personas quienes no están involucrados en la guerra, así sean y estén viviendo en la parte nebica. No maten niños. Y tampoco mujeres. Y tampoco personas de avanzada edad. Y no pongan cargas sobre las demás personas que lo pueden hacer. Y no corten árboles. Y no pongan opresión sobre alguien. Y no destruyan los hogares de las personas. Y no pongan en la guerra. En la conquista de Mecca, si históricamente hablamos de que los musulmanes se conquistaron Mecca, llegó un ejército que superaba el número aproximadamente 10 veces a la población completa de Mecca. Todos los musulmanes venían armados completamente. Y al momento, antes de entrar a Mecca, uno de los generales del profeta de Osela en ese momento, dijo, hoy es el día de la humillación. ¿Por qué? Porque en las batallas anteriores y anteriormente en la historia, la gente de Mecca expulsó a los musulmanes, les quitaron sus bienes, les mataron a sus familias, los expulsaron, hicieron guerras, mataron a mucha gente. Cuando ellos regresaron, ese general dijo, hoy es el día de la humillación para ellos porque van a pagar por lo que hicieron. El profeta de la Paz de Osela con él lo llamó y le dijo, no es el día de la humillación, sino es el día de la misericordia. Por eso, de ahora en adelante, en este momento, se prohíbe que cualquier musulman ataque a alguna persona o destruya algún bien de Mecca. Entonces, cuando este gran ejército entró a la ciudad de Mecca, el profeta de Osela le preguntó a la población, les dijo, gente de Mecca, ¿qué creen que va a pasar con ustedes ahora? Y ellos le respondieron, ciertamente, O Mohamed, eres conocido por tu misericordia y por tu bondad. Y el profeta dijo, es cierto, por esta razón, gente de Mecca, ustedes están a salvo, sus familias están a salvo, sus hogares están a salvo. No solamente es con las familias y demás, sino con nuestras transacciones diarias también se da la misericordia. La misericordia está al punto de las personas con las que cometen actos incluso que son ofensivos para Dios. Una vez, en el tiempo del profeta de la Paz de Osela, llegó un beduino, y sin ningún problema entró a la mezquita y defecó y olinó. Al pasar esto dentro de una mezquita, los compañeros querían, obviamente, juzgarlo, y el profeta de Osela le dijo, no, sáquenlo, denle vestimenta, denle de comer, limpien eso y luego tráiganlo. Cuando lo hicieron, regresó a él, él le explicó, le dijo, esto es una mezquita, por favor, no lo vuelvas a hacer y no te va a pasar nada, estás a salvo y esa persona se convirtió en islam. Hasta acá, ¿alguna pregunta sobre este tema o cualquier otro tema? Sí, puede traer. ¿Cómo se trompeló cualquier não tenía tanto oración? ¿Cómo les va a pasar? ¿Cómo se trompeló? Las manos no les va a pasar nada. ¿Qué es el significado del Reum refiero? ¿Cuál es el significado del Reino del Reino Malibre? La misericordia se define cumplir con todos los deberes y no faltar a ningún derecho de las personas que nos rodean. Todas las personas tienen ciertos derechos sobre nosotros, pensando con nuestras esposas, nuestros padres, nuestros hijos, nuestras familias y el mundo en general tiene ciertos derechos sobre nosotros que nosotros tenemos que cumplir. Al cumplirlo, es una de las definiciones de rahmat, de misericordia. En su religión, ¿existe alguna diferencia entre misericordia y justicia? ¿Es lo mismo o no se toca? No es el problema entre el rahmat y el adli en el islam. El adli es el juicio entre el rahmat y el islam. La misericordia abarca muchos aspectos de la vida, ¿sí? Como tal, indiferentemente si nos hacen daño o no, hay que mostrar misericordia, ¿sí? Abarca muchos aspectos de la vida. La justicia es una parte de la misericordia, en la cual, como decimos, o la definición más común, se le da a cada quien lo que se merece según lo que Dios ha decretado. Entonces, la justicia es una parte pequeña de la misericordia para aquellos que han sido, digamos, afectados. Dios permite que sus derechos sean cumplidos. ¿Qué idioma es el que está hablando de qué idioma es? Árabe. Lo otro, digamos, ¿cómo se entiende esa misericordia en el paraíso? O sea, digamos, más o menos, si hay algo en el paraíso. Y siempre que habla del profeta, ¿se refiere a Mahoma? Sí, siempre que refiero al profeta a la paración por él, nos refiero a Mahoma es la traducción en español, ¿sí? Se llama Mohamed. Y la misericordia en el paraíso. ¿Qué es el que está hablando de la misericordia en el paraíso? El solo hecho de entrar al paraíso es la misericordia completa de Dios, porque todos los deseos se le son cumplidos a una persona cuando entra al paraíso. Entonces, el paraíso como tal es una de las mayores expresiones de misericordia que Dios tiene con sus siervos. ¿Qué nace musulmán o qué nace musulmán? Te lo explico en el paraíso después. Uno nace musulmán, que todos nacemos con una creencia en algo superior que no sabemos cómo es. Ese algo superior, esa fuerza superior, es lo que nosotros llamamos Allah. Por eso cuando una persona acepta el Islam, nosotros decimos que regresa al Islam. Se le preguntó si el niñez en una creencia es la familia de Israel. Hay que preguntar si el niño era gobernador de la jesucristo, pero el niño era igual... Vos padres no se le醒an muy mal. ¿No era igual? Sí, para mí. Ve, cinco preguntas. Sí. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué figura es Jesucristo en los... en los primeros islamos? Hola, soy un buen día. Soy un poco de mis hijos. Soy un poco de mis hijos. Y yo soy un poco de mis hijos. Entonces, tuve... Estas sonido... Lo que te dicen. Les quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes por haber venido aquí a la mezquita de Estambul a la Seminario K.S.T.M. Les agradecemos mucho que nos acompañen el día de hoy en especial, gracias por su interés